Bueno, fundamentalmente fue el tema vinculado con los talleres de Tafí, tema que la provincia manifestó su permanente preocupación y hoy tuvimos una reunión de trabajo en los talleres. Vinimos a traer ya trabajos concretos, es decir, para salir de la tarea de promesa y de esperanza, para entrar en el terreno de los concretos. Así que vinimos a traer unos trabajos, unos pliegos técnicos vinculados con el reemplazo de unas ruedas y arreglos de bogus de unas duplas que están funcionando en Saltichaco que van a venir aquí en tandas sucesivas, se van a ir reparando y se van a ir devolviendo a Checo y van a venir otras nuevas a partir de probablemente la semana que viene ya. Nosotros va a haber una persona que va a estar a cargo del taller, que va a ser el nexo con las áreas técnicas del gobierno nacional y que vamos a tratar de ir ordenando, digamos, el taller. Es decir, acá hay una tarea hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro del taller hay que ordenar las áreas de recursos humanos, todas las que son las áreas logísticas, informática, materiales, compras y abastecimiento, de manera de dotar al taller de todos los recursos necesarios para ser artífice de su destino, para poder operar. Y con todo y el total apoyo, la persona que está a cargo cuenta con el total apoyo del gobierno nacional y obviamente del gobierno provincial y de la municipalidad de la intendencia de Tafí. Los talleres están muy bien, los talleres están muy muy bien, la infraestructura de la nave que pudimos visitar, que es la nave principal, donde va a empezar a realizarse los primeros trabajos, está muy bien. Hay que dotarla obviamente de mayores recursos, hay que revisar algunas máquinas que tuvieron muy poco uso o prácticamente ninguno, hay que reforzar instalaciones eléctricas para esta etapa que se inicia. ¿Va a realizar obras para el Belgrano Cargas, los talleres? Es un tema muy importante. Dentro del Belgrano Cargas y Logística, que es la empresa que se va a constituir con la sociedad de Adif y la Sofse, están incorporados los talleres de Tafí. Quiere decir que Tafí se convierte en el taller natural del Belgrano Cargas, con lo cual esto le va a asegurar un flujo de trabajo permanente y que no obstá a que recuperada o ampliada su especialidad pueda llegar a hacer trabajo para terceros también dentro de las ventanas y los márgenes operativos que le quede.